Bueno, hoy es el 2 de junio, el capitán Don Guillermo Serrano, muy legal, tocayo, vamos en la acción. El capitán, mi cabo, aquí vamos con los dos motores, idea, el 15 y el 3. Estamos trolleando desde las 6 de la mañana. No, creo que no es que están, pero bueno, ahí está la producción de hoy. Aquí están, estos son los pescaditos. Pescados, veamos. La buena aguja. En las sierras. Las sierras. Y esa es la aguja más grande. Acá la aguja, la aguja más grande. Y esta es la campeona. La campeona, la Jacobo, mi tocayo, Guillermo. Ahí estamos, la pesca en Juanchaco.